Un poco lo que veo. Un ejercicio por ahí pendiente. ¿Me cuentan? ¿Y nos vamos por ahí? Pues, la verdad yo tengo un problema con el ejercicio 5.13. ¿5.13? ¿13? Sí. Ok. Bien adelantado. Muy bien. Con todos los poderes. Pero igual que anoche, ¿verdad? Este nos sirve a todos. Acá estamos. Mire, 5.13. ¿Será que el que hicimos anoche? Buenas tardes a todos. Hola, bienvenido. Bueno, aquí le voy a decir en cuáles es que tengo problemas. Son como en tres respuestas. Muy bien, aquí está cargando. Ok. Díganos. Muy bueno. Bájale, por favor. Ay, no puedo. Ah, le tengo. Bueno, yo creo que ya, ya, que usted nos está mostrando aquí, yo creo que ya me fue la duda, ya. A ver, ¿cuál era? Cuéntenos. No, la verdad es que era este que dice, she's swimming. Ok. She's watching television y she's reading, no, solo esos dos eran. Riding a bike. No, no, solo esos dos eran. Ok. Pero ahora que ya lo vi, ya. Estamos bien, ¿verdad? Sí, el problema es que como el listening, bueno, la verdad es que como los sonidos, yo creí que era, she's taking a shower, pero no es así. Oh, I see. Ok. Vaya, verifiquemos entonces. ¿Saben qué? Verifiquemos entonces. Mire, vamos a... Ah, pero permítame, solo tengo que abrir aparte. Play the audio. Yes. We're going to listen to the audio so we can double check. Ok. There we go. Answer questions about each sound. One. She's driving, she's driving. No, we need her. She's driving. Two. Keep feeling. Yeah. Three. Ok. She's driving. She's driving. Four. Heaven's prisoner. Come see. She's watching television. Yeah, she's watching television. Three minutes, Wednesday night. Five. She's dancing, right? She's dancing. She's dancing. Six. She's riding a bike. Yeah. Right. Seven. She's playing basketball. She's playing basketball. Ok. Por eso es que no me salía bien. Bueno. Pero sí, a mí me quedó un tenis, ¿verdad? Muy bien. Sí, sí, sí. Tenemos algún otro ejercicio. ¿Estamos bien, Walter, con este? Sí, 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 estamos bien, estamos bien. Ok, muy bien. ¿Hay algún otro ejercicio? Mándeme. Sí. Good evening. Good evening. Este, fíjese que yo tengo problemas en la 5.6. Ah, muy bien, vamos. Que es la, que no sé qué es lo que significa la ascendencia y descendencia, o sea, la, la, en la entonación. Ah, ok, muy bien. Vamos a ver, 5.6. Acá está, sí. Ah, es que ahí depende del tipo de pregunta. Sí, exacto. Si es una pregunta WH question, es con descendencia. Y si es una pregunta con el verbo to be, es con ascendencia. A ver, tenemos dos clases de preguntas. Fíjese que le voy a apagar los micrófonos a todos y ya en un minuto yo lo vuelvo. Por favor. Ok, ok. Gracias. Vamos a ver, miren, tenemos dos tipos de preguntas. Acá está una. Voy a ampliar esto, aunque no voy a, déjeme ver, aunque no voy a correr el video, pero acá estamos. Muy bien. Tenemos dos tipos de preguntas. Las preguntas en las que usted responde sí o no. Por ejemplo, Is she getting up? Yes or no. Are they sleeping? Yes, they are. No, they aren't. Entonces, las preguntas que usted responde con sí o con no, al final usted va hacia arriba. Esa es rising intonation. Is she getting up? Are they sleeping? You go up. Y están las otras preguntas que son las que vamos a practicar este día. W-H-A questions. Cuando usted usa una palabrita de estas que viene con doble V-H, ¿verdad? What, where, how, when, why. Entonces, usted está pidiendo una información específica de respuesta. Por ejemplo, si yo le digo, What time is it? Usted me da la hora. Usted no me dice yes o no me dice no. O si yo le digo, por ejemplo, Where are you from? Usted me dice de dónde es. No me dice sí o no. Entonces, las preguntas que inician con W-H words, al final van hacia abajo. What's she doing? What are they doing? Where are you from? Va hacia abajo el final. ¿Ok? Ese es el criterio. Las preguntas donde usted responde sí o no, van hacia arriba. Y las que usted tiene una información específica como respuesta, esas van hacia abajo al final de hacer la pregunta. ¿Estamos bien hasta el momento? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Verdad? Dígame, Yaneta. Este, la pregunta cuando dice Luke, ¿es mirar u observar o es para la dos? A ver, cuando estamos, cuando usted lo, depende del contexto, Yaneta. Ajá. Usted nos dice, por ejemplo, Luke, he's coming now. ¿Verdad? Es como llamar la atención. Ahí viene él. ¿Verdad? Es como el equivalente que nosotros decimos, mira, mira, ahí viene. Es como el equivalente. Pero si usted lo usa como, please, look at the menu. ¿Verdad? Usted le está diciendo a alguien que revise el menú, ¿verdad? Por ejemplo. Ok. Ok. ¿Estamos bien ahí? Sí. Sí. Y la palabra, este, cuando se refiere uno a, ellos son hermanos, tiene otra traducción. Me are brothers. Solo are the brothers. Are they brothers? Are they brothers. Sí. Ellos, ¿son ellos hermanos? Hermanos varones, ¿verdad? Sí, sí. Ah. Creí que tenía otra traducción. No. ¿En qué contexto la tiene? Fíjese que la, la estaba, como estaba ahí, medio curioseando un librito. Entonces, por ahí me apareció una palabra donde se referían que ellos eran hermanos. Ok. Entonces, este, pero no recuerdo la, 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 la palabra. Ok. Fíjese que tenemos acá, en el caso, ajá, exacto. En el caso que usted está mencionando, tenemos, brothers, cuando se refiere a hermanos varones. Sisters, cuando se refiere a hermanas que son del sexo femenino. Y usted puede decir, siblings, cuando usted dice hermanos y hermanas. Por ejemplo, yo le puedo decir, yo le puedo decir, I have one brother and one sister. Pero yo le puedo decir, I have two siblings. Y yo ya no le estoy diciendo cuántos. O si yo le digo, I have four siblings, pero nunca le dije cuántos varones y cuántas mujeres. Todos los siblings. Ok. Sí, aclarado, sí. Muy bien. Esa era la palabra, perfecta. Me alegra mucho. Gracias, muy amable, gracias. Con mucho gusto. Saúl había levantado la manita. ¿Tenía alguna consulta, Saúl? Sí, solamente reforzando que la compañera preguntaba. Look y observar, ¿verdad? Mirar y observar es como el otro verbo, watch. Por ejemplo, para ver TV, únicamente. Muchas gracias. Mire, muy importante su participación. Vamos a hacer aquí, vamos a hacer aquí, vamos a agregar un poco lo que usted está diciendo. Tenemos tres verbos. Tenemos sí, tenemos look y tenemos watch. ¿Verdad? ¿Cuándo usamos cada uno de ellos? Fíjese bien. Sí, cuando vemos algo así, rapidito, casi que por coincidencia. It's a coincidence. ¿Verdad? O sea, usted ve algo así, que no tenía la intención. Look, cuando usted tiene, presta atención por un periodo corto de tiempo. Y normalmente lo combinamos con la preposición at. Por ejemplo, yo le digo, look at the menu. Vea el menú. Usted va a prestar atención unos dos minutos, vea, mientras lo lee y decide qué va a ordenar. O usted puede decir, look at the stars. Y usted está viendo estrellas por un momento, vea. Entonces, exacto. Usted presta atención un momento. Pero si usted ya dice, watch, como decía el compañero, ya es observar. Por eso es que decimos, watch a movie, watch television, porque usted se queda viendo un programa completo, vea. Una hora, media hora, dos horas. Ya la atención está durante más tiempo. ¿Verdad? ¿Estamos bien acá? ¿Sí? Perfecto. Sí. Muy bien. Ok. Muchas gracias, Saúl. Muy importante su participación. ¿Tenemos algo más por acá? ¿Algún otro ejercicio en la plataforma que quieran que revisemos? Perdón, Tiche. Sí, dígame. En relación a las horas en el reloj, a mí se me complica un poquito. En la traducción, cuando uno dice las dos y cuarto, y luego le dicen 45 para las tres. No, usted dice un cuarto para las tres. Un cuarto para las tres. Sí, ¿en qué sección? Entonces, ahí sí tengo. Sí, ¿en qué sección? Estoy en la cuatro, en la cinco, ¿verdad? Cinco punto tres, sí. Sí, en la cinco, tres. Bueno, le voy a contestar su pregunta. Cinco punto cuatro. Ok, le voy a contestar su pregunta así un poco de manera general. Tengo preparado el material para la sección cinco, lo vamos a ver en detalle, pero ahorita vamos a ver acá. ¿Cuánto tiempo? Cinco punto tres me dice, ¿verdad? Cuatro. Cuatro, perdón. Sí. Sí, ya nos vamos para acá. Cinco minutos después de cuatro. Vamos a ver. Acá, de este me habla usted. Sí, sí, vamos a ver. ¿En cuál sería? ¿Qué número? En el dos, ¿verdad? Sí, quiero ver. Sí. Aunque yo ya lo resolví, ahí ya lo resolví todo, ¿verdad? Pero, este. Tiene la pregunta. Vamos a ver. Acá, usted, usted lo que va a hacer es que va a trazar aquí una línea, mire. Y tenemos aquí cuatro secciones. Esta es una cuarta parte. Entonces, usted tiene dos opciones, va. Cuando usted tiene la aguja de los minutos de este lado, usted va a usar past o va a usar after. Pero, cuando usted tiene la aguja de este otro lado, usted va a usar to y va a fijarse en la hora siguiente. Entonces, por ejemplo, acá, mire. Usted podría decir las ocho cuarenta y cinco, pero también puede decir quince para las nueve. Ahora, como son quince minutos y quince minutos representan un cuarto de hora, usted puede decir it's a quarter, muy bien, it's a quarter to nine, la siguiente hora. A diferencia de este lado, se mantiene en la hora que está. Pero acá, de este lado, si ya usted menciona, la hora siguiente. ¿Estamos bien acá? Ok. Sí, sí. ¿Bien? Ok. Gracias por la aclaración. Con mucho gusto. Vamos a ver. ¿Algo más acá en la plataforma, señores? ¿Algo más acá en la plataforma, señores, 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 señores. ¿Señores, señores, 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 señores. Nineteen. 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 This one? Nineteen. One hundred. One hundred. One hundred. Number? One. Number one. Very good. Here? Ten. Ten. And here? Fifteen. Thirteen. Thirteen. Here? Sixteen. Sixteen. This one? Eighteen. 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 Nice. Here? Eighteen. Eighteen. And this one? Eighteen. Eighteen. Muy bien. Vamos a ver. Estamos viendo los números porque vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y vamos acá con How old are you? Esta puede sonar similar a How are you, pero son diferentes. How are you? Great. What about you? How are you? Fine. How are you? I'm okay. I'm okay. Y luego nos vamos con How old are you? Vamos a ver. How old are you? Les voy a apagar un momentito los micrófonos porque vamos a pasar un momentito a la explicación. Y luego vuelvo a activárselo para que ya hagamos la práctica. Okay? Estamos acá. Miren. How old are you? You? I am ten years old. And you? I am eight years old. Primera situación importante. Verbo to be. Olvídese de traducir al español. Español es español. Ingleses, ingleses. En español yo tengo en inglés I am. I am ten years old. I am twenty years old. I am thirty years old. I am forty five years old. I am forty five years old. I am, I am, I am. You are ten years old. She is twenty five years old. I am, I am. And then pasamos acá. Tenemos dos formas de responder. Acá está la pregunta how old are you? Y tenemos acá dos formas de responder. Fíjese bien. Decíamos que es el verbo to be más la edad. Ahora mire. Tengo to be más el número más la expresión years old. Esa es la primera opción. Usted dice years old, completito. Pero mire lo que dice acá. Years old, la expresión, is optional. You can say I am 18 years old or you can say I am 18. Entonces hay dos opciones. I am 18 years old. I am 18. Usa o no usa la expresión. Pero no la parte por mitad. Acá está, mire. But years old are always together. I am 21. I am 21 years. It's not possible. I am 21 years old. Usa la expresión completa o no la usa. Pero no la parte. Porque si la parte es como que está traduciendo al español y eso es distinto. Entonces, you can write. Eso es cuando hablamos. Pero cuando escribimos, igual. You can write the age as numbers or as words. I am 12. Lo puede escribir con números o con letras. No importa. Lo que usted tiene que respetar es years old o nada. ¿Ok? Esos son como los dos escenarios. Ahora bien. Mire, con los bebés vamos a usar months en vez de years. Y entonces digo, the baby is four months old. Aquí sí lo digo. Months old. Para aclarar que son meses, ¿verdad? She is nine months old. No years old, pero months old y la expresión completa. Ahora, tengamos cuidado, dice por acá, ¿verdad? Tengamos cuidado. In English, we use the verb to be y no otro verbo. Ya decíamos. Todas estas no. I am 18 years old. I am 18. Veamos el ejemplo que tenemos en la ilustración. Mire, tenemos acá. Acá, mire. The grandfather is 71 years old. He is 40 years old. She is 36. Nada más. The boy is 12. Nada más. The baby is five months old. The dog is three years old. Se usa o no se usa, ¿verdad? Pero no la usamos a la mitad. Vamos a ver. Ahora voy a liberar los micrófonos. ¿Me confirman, por favor, si estamos bien hasta acá? ¿Hay algún comentario? ¿Hay alguna consulta? Con mucho gusto. Lo vemos en este momento. No, teacher. For me. ¿Estamos bien? ¿Está bien? Ok. 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 Everyone. Ok, very good. Thank you. Ok. ¿Tomaron ya la fotito para que les quede de referencia? ¿La imagen? Yes. Ok. Yes. Ok. Vamos a ver. Unos segunditos para que la tomen. Con mucho gusto. Very good. Ok. Let's continue. Let's continue. Vamos a ver qué sigue ahora. Miren. WH Questions with B. Vamos a hacer la combinación de las preguntas. Así como explicábamos hace un momentito, ¿verdad? Por el ejercicio de la plataforma, tenemos dos grupos de preguntas. Las preguntas que usted responde, sí o no, y las preguntas a las que usted le da respuesta como una información específica, que son las WH Questions. ¿Verdad que a esas? Diga. ¿Verdad que a las preguntas que se responden solo con sí y en no se llaman preguntas cerradas y las que son WH Questions son preguntas abiertas, ¿verdad? Son, bueno, podría decirlas de esa manera, ¿verdad? Pero sí, podría decirlo de esa manera. Dichero, pero que no ambas preguntas serían afirmativas, de las dos formas. Sí, las estructuras son para preguntas afirmativas. Sí. La diferencia es en la respuesta. En la respuesta, si usted solamente dice, ¿Are you happy? Usted me dice, yes, I am. O me dice, no, I am not. Tiene la opción de decir sí o no. Pero la pregunta en sí es afirmativa. Ok, por ejemplo, who is that? O sea, who is that? Cuando nosotros decimos who is that, nosotros estamos en un específico quién es ese, ¿verdad? Ajá. Y cuando decimos who is they, estamos hablando de quiénes son, who are they, perdón. Ajá, perdón. Este, estamos hablando de quiénes son ellos. Sí. O sea, nosotros estamos especificando a la hora de preguntar. Sí. Considero, no sé si mi conocimiento está mal, considero que la pregunta en ambas formas es específica. No se puede decir que es cerrada o abierta. Porque abierta sería la respuesta, más no la pregunta. Sí. Si no me equivoco. Sí. Sí, pero al final, es decir, la pregunta nos lleva a una respuesta más amplia, ¿verdad? Ah, ok. Es como tener ahí la relación, ¿verdad? Pero sí, podríamos decirlo así. Ok, veamos entonces. W-H questions. Para eso iniciamos con una W-H word. Y mire bien fácil. Usted usa W-H word porque todas las palabras llevan W-H. Who, what, when, where, how lleva W-H, no en el mismo orden, pero lo lleva en why. ¿Ok? Entonces, la estructura que vamos a ocupar, el orden es la W-H word. Luego nos vamos con el verbo to be. Am, is, are. Luego nos vamos con un pronombre y luego el complemento. ¿Ok? Ahora, vamos a ver unos ejemplos y luego vamos a ir a ver un video. Mire, what's your name? Acá está, mire, what, verbo to be, ¿verdad? Y luego nos vamos con el complemento. My name is Jill. Where are you from? I'm from Canada. How are you today? I'm just fine. And who's that? Oh, he's my brother. And how old is he? He's 21. And what's he like? Aquí tienen cuidado. Esta estructura no está preguntando qué le gusta a él. Qué le gusta a él es what does he like? Qué le gusta a él. Aquí, cuando usted tiene la combinación del verbo to be con like, le están pidiendo que describa. Yo le digo, por ejemplo, Saúl, where are you from? Saúl? Saúl? What, what's, what's Saúl? Perdón, Saúl Ardon, where are you from? Ok, ok. My name is Saúl. Yes, where are you from? I am from El Salvador. Ok, and the, and the city? Give me a, just one city. San Salvador. Ok, what's San Salvador like? Le estoy pidiendo que me describa como es San Salvador. San Salvador is a big city. It's full of people and colorful. It's a nice city. Usted está describiendo. Si yo le digo, por ejemplo, Miss Lea, what's, vamos a ver, hagámoslo en plural. What are pupusas like? Miss Lea? Ask me. Ok, Walter Melara, what are pupusas like? Oh, well, they are really nice and also because they have a lot of cheese. Ok, they are delicious. And I like, yeah, they are delicious, really delicious. Super delicious, right? Yeah. Ok, bueno, me lo está describiendo, you see? Eso es cuando usamos la combinación what's or what are más like al final, ok? Vamos entonces. What's he like? He is very nice. Vamos acá. Who are they? They are my classmates. Where are they from? They are from Rio. Rio de Janeiro. And what's Rio like? Oh, it's very beautiful. Vale. Usted ve que las respuestas son información específica de acuerdo a la pregunta. Ya vamos a ver en un momentito qué preguntamos con cada una. Vamos así, avanzando por poquitos. Vámonos entonces, vamos a ver el video en este momento. Vamos a ver acá. Tengo este video para ustedes. Voy a apagar los micrófonos para que podamos escuchar sin interferencia, sobre todo con ayuda, ok? Vamos a ver. Ustedes pueden tomar notas si gustan, acá en el video. Vamos a ver, ahí estamos. Ok. Lesson 5 To be WH questions WH questions are asking for information First, a short review I am, you are, she is, he is It is, we are, they are Now, just change the order So, I am becomes am I But for WH questions Add the WH word at the beginning For example, who am I What am I Where am I So, we have Who am I Who are you Who is she Who is he Who is it Who are we Who are they Who am I Who am I The answer might be I am a teacher Who are you I am a student Who is she She's a pilot She's a pilot Who is he Or what is he She's a pilot Who is he 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 What are we? You're late. What are they? They're early. So let's do a little practice. Let's make these words into a WH question. Do it. Do it, please. What am I? Good. What am I? I'm a teacher. What are you? I'm a pilot. Okay. What is she? She's a pilot. What is he? He is an actor. What is it? It's a dog. It's a dog. It's a dog. What are you? What are we? We are good friends. Nice. He's an actor. They are a member. He is a person. He is a lobster- So, a summary. Where am I? I am at home. Where are you? I am at home. Where is he? He is at home. Where is she? She is at home. Where are we? We are at home. Where are they? They are at home. So, bravo and see you again. See you next time. Okay, very good. I am going to open the microphones now. Okay. Are we okay with this? Yes? Yes. Okay. Okay, let's continue. We have a lot of things to do today. Okay, so here we have like a summary. Then we say, Preguntamos por alguien, ¿verdad? Who? Yes. When you are asking for a person. Who is that boy? Oh, my brother Tom. ¿Estamos preguntando? The day. Yes. A date or a time. When. When is the party? On Friday at 2 o'clock. What? That's for general information. What is on the table? There is a pencil. Why? We are asking for a reason. Why? Why are you late? Ah, porque me dejó el boom. Mire, because I missed my bus. Okay. And where? We are asking for a place. Where is your book? It is in the bag. It is in the bag. Muy bien. Y tenemos también which. Which es bastante similar a what. La diferencia es que con what usted tiene todas las opciones. Yo le digo, por favor, Senia, what's your favorite color? ¿Qué color, Senia? My favorite color is black. Nice. Okay. Entonces, yo le dije cuál era su color favorito de entre todos los que existen. Es general. Pero si yo le digo, Senia, which color do you prefer? Orange or blue? The orange. Okay. Very good. Ella solo tenía dos opciones. Orange or blue. Entonces, which. ¿Cuál? Which is your apple? Solo hay dos acá, mire. Y la respuesta, the green one. Esta es la mía. La verde. La verde es la mía. Okay. Okay. ¿Estamos bien acá? ¿Tomaron imagen de esta? No. Para que les sirva como alguna referencia. Okay. Okay. Ready? Ready. Muy bien. Seguimos. Okay. Seguimos entonces. Profe. Aquí tenemos. Aquí tenemos. ¿La necesitaban? Acá está. Hola, profe. Dígame. Hola. O sea que which es cual. Es cual. Así es. Okay. Gracias. Okay. Con gusto. Vamos a ver. Seguimos. Acá tenemos otros ejemplos. Mire, similares. What? El mismo. Which y what es parecido. Lo único que con what usted no limita las opciones de respuesta. Es en general. ¿Cuál es su comida favorita? What's your favorite food? Y usted puede escoger de entre todas las que existen. Pero si yo le digo which, which food do you prefer? Hamburger or pizza? Solo le doy dos opciones. Con which. Hamburger. Hamburger. Definitely. Okay. Very good. Let's continue then. Tenemos aquí, mire. What's your name? Where is your friend? Who is on here? What are your classmates like? Estamos pidiendo que nos describan. Where are you and Luisa from? And how are your classes? Okay. Son más ejemplos, ¿verdad? Vamos a ver. Primer ejercicio, señores. Tómenme la foto acá. Y me los llevo a las aulas para que ustedes respondan. Luego regresamos a desarrollar acá. Ready? Yes. 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 Okay. Everybody. Yes. Okay. Vámonos entonces. Vámonos entonces. Okay. I will send you to the breakout rooms. And you know what to do. Okay. Three participants per group. Please click on join. I sent you the invitation. Please click on join. Click on join. Click on join. Very good. Very good. Click on join. Very good. Fabiola, please. Senia, Kenia, Alfredo, Esther, please. Click on join. Okay. Verónica, Williams. Esther, ¿le llegó la invitación? Este, sí, pero no copié el formulario. Okay. Si gusta, únase al grupo y yo llego ahí y se lo comparto con mucho gusto. Gracias. A usted, gracias. Vamos a ver a Tania. La vamos a enviar a este grupo. Muy bien. Okay. Very good. Acá se los comparto para que puedan tomarle foto. Oye. Tiene tu gusto. Thank you. Okay. Acá está. Pueden tomarle foto. Sí. Okay. ¿Listos? Sí. ¿Ester le tomó la fotito? es que yo lo copia ok si si no lo puedo compartir a muy amable muchas gracias y entonces ok ella lo va a compartir muy bien muchísimas gracias gracias en que vamos así me así voy a las otras aulas también gracias ok entonces preguntame el día 4, what are those girls? they are my granddaughter ¿cuál? la 3 déjeme ver la 3 x feria la 3 iris guap también what is your birthday? ¿cuál es tu cumpleaños? tu cumpleaños ajá sí es tu cumpleaños guap ¿verdad? ajá guap ok la 4 pero está preguntando una pregunta excuse me Disha está preguntando por una fecha en el cumpleaños ah era lo que hablábamos Disha que era algo específico ¿verdad? ajá entonces ¿cuál sería cuando usted pregunta por una fecha o por una hora? who no who es para una persona sería when muy bien when es el equivalente de cuando ¿cuál es tu cumpleaños? ah ok ajá yo le dije sí pero tenía la duda todavía si era porque como la fecha de cumpleaños yo lo asocié así ajá ok sí entonces sería when 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 sí muy bien muchas gracias ok ok when 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 entonces es para we o why ajá ajá ¿por qué estás aquí? podría ser ¿podría ser? ¿podría ser? oye bien hecho bien hecho de tres solo nosotros dos no estuvieron o hay otra más ahí no solo nosotros estamos solo usted dos solo usted dos ah ajá apagó sí 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 ajá la cinco la cinco dice la cuatro la cuatro dijimos responde ajá entonces la cinco no estoy seguro si sería qué rara la pregunta porque responde como entonces sería sería where 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 am I where am I ajá o de dónde soy verdad where am I where am I ajá you are in Monterreal ajá qué es ¿qué hay en la mesa? what is on the table? what puede ser you are la cinco la cinco puede ser how no creo que quizás puede ser where o quién eres pero es que la respuesta es como tú eres no no sé tú estás está es que como es el tuvié es ser o estar entonces entonces le contesta tú estás en Montreal entonces me imagino que le pregunta ¿dónde estoy? ¿dónde ajá ¿dónde estoy? entonces where 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 I am where am I y le contesta ah sí sí when I no m m m m porque está al revés sí 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 entonces le contesta you are en Montreal in Montreal ok porque ya lo intenté con 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 casi todas y creo que esa es la más como la más no está para mí tendría que ser Gwen para mí T-Share tenemos una duda con la cuatro a ver cuénteme ¿cuál es la cuatro? ¿estás aquí? ¿estás aquí? ¿estás aquí? yo creo que es Gwen Gwen are you here? Why Why sí ¿por qué está aquí usted? ¿por qué ha venido? Why are you here? Why Why yes al final depende mucho del contexto pero es como más cercano la que está la par es la respuesta que le dan la que está a la pregunta sí exacto exacto ahí tiene usted la respuesta exactamente veamos me parecía que alguna era como ¿cómo cuál? no me acuerdo en cuál que había vi que había pero me dijeron que what yo dije esa ¿en cuál están? he terminado oh ok sí estamos viendo double check double check sí 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 and we don't see nothing about how oh sí es probable que aquí no les haya salido el how ok como no quiero ver how podría ser en una no me acuerdo en cuál veamos my granddaughter how how no 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 solo estaba acá miren la instrucción pero no no tenemos ninguna con nada aparecía está más bien ok bueno me lo llevo entonces ok 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 y nos quedamos en la luna no no le puedo creer lo habíamos terminado pero ya terminado terminado ay no lo siento y a mí se me fue el índex ay vamos a ver la 10 vamos a ver vamos a ver vamos a ver miren vamos a ver revisamos nos guiamos con la respuesta ¿verdad? vamos a ver it is a pencil entonces ¿cuál es la pregunta? what 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 is that? yes what is that? ok they are my granddaughters who who are those girls very good it is on March the 15th when when is your birthday very good because I want to see you why 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 are you here you are in Montreal where 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 am I good my bag what 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 is on the table very good Mr. Andrew who 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 is your English teacher ok it's 022 yes dígame I have a question ok in the in the number seven I can I can use what is your English teacher what is your English or only who who it sounds better porque si usted dice what is your English teacher puede ser que le esté preguntando que otra ocupación tiene verdad también cuando también cuando hay varios profesores ajá y usted sabe quién es el profesor de dicha persona ¿verdad? who is your teacher who is your English teacher es más específico quién sí verdad quién yes estamos bien felices yes teacher ok ok dígame teacher disculpe y es que como está fallando en internet cuando usted llamó ya acá este ya estaba adelantada entonces así rapidito será que otra vez claro con mucho gusto vamos aquí con what what is that it is a pencil number two who are those girls they are my granddaughters number three when is your birthday it is on March 15th ok number four why are you here ok because I want to see you number five where am I where you are in Montreal where donde estoy you are in Montreal number six what is on the table my bag ok number seven who is your English teacher Mr. Andrew vamos a ver number eight it's 022224556 that's your number yes what's your telephone number what's your telephone number number nine because he works very hard why why is your father very good number ten he's my brother who is that Coleman who is that Coleman he is my brother very good muy bien estamos bien hasta acá yes yes ok mire voy a contar algo se nos quedaron un par de ejercicios de este tema pendientes así es que no lo vamos a desperdiciar lo vamos a hacer mañana tempranito después de ver si hay alguna consulta en la plataforma mañana va a estar saturado esto porque vamos con w h vamos con adjetivos vamos con el examen de medio curso así es que vamos a estar interesante mañana ok bueno se nos terminó el tiempo por este día a nombre de inglés corporativo yo les doy las gracias por su asistencia puntual y por toda su participación activa les invito a que sigamos en la plataforma mire avance 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 lo más que pueda avance en la plataforma y los espero mañana hoy a pesar de lluvia nos invitamos muchas gracias gracias Gracias, gracias. Bye, bye. Bye, bye. Gracias. Bye, bye. Bye bye. Bye bye.